Saludos, saludos compatriotas Aquí desde el Jam Traffic Jam, Tranque Saludándolo aquí desde el Tranque de Miami Con un mix ahí, muy bonito Un mix de un DJ ahí en vivo en la radio Esa es Gloria, el mix de Gloria Gaina Tremendo mix Saludándolos a todos aquí desde el Tranque de Miami Desde la ciudad de Miami Estado de la Florida, uno de los 50 estados de la Unión Americana Por lo cual les recuerdo que esta transmisión está protegida por la La primera enmienda constitucional de los Estados Unidos de Norteamérica La libertad de expresión Y seguimos aquí aportando nuestro granito de arena Con el único fin y objetivo de derrocar a la tiranía sandinista Recuerde que ese tiene que ser el objetivo primordial Derrocar a la tiranía sandinista Y a todo el sistema Sancudo político y económico Que la rodea y que la protege Si ese no es su objetivo, examínese Siempre demandando y exigiendo la liberación de los prisioneros políticos El retorno de nuestra patria a la república Y pues justicia sobre todo Sin justicia Nunca podremos tener Sanidad En nuestra En nuestra gran Nicaragua Nunca va a ser sana Y no va a poder salir adelante Sin justicia La justicia es absolutamente necesaria Y como no se puede aplicar la justicia Pues ahí es donde entra la prescripción del FSLN La ideología que ha causado tanto daño Muerte, dolor, sufrimiento, robo, saqueo Destrucción De nuestra patria La desmoralización de nuestra juventud El indoctrinamiento Inmoral de Generaciones enteras De nicaragüenses Debido a esa ideología sandinista Rojinegra Una ideología Diabólica, satánica Que causa Tanto dolor que ha causado a nuestra patria A las madres A las familias Arrebatándole Hijos, hermanos Padres Hermanas Al pueblo de Nicaragua Por la violencia Ellos utilizan la violencia siempre Ah, ¿no estás de acuerdo conmigo? Van, 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 van Fusílenme ese Allá No, que será Somocita Fusílenlo No, que esté trabajado En aquel ministerio Somosa Fusílenlo Siempre han causado Muerte, dolor Sufrimiento De nuestra patria Hay que desbancar esa ideología Hay que proscribirla Hay que eliminarla De la historia Hay que proscribirla Su simbología Su práctica Su uso Sus organizaciones Todo lo que tenga que ver Hay que Corchulearlo Para que Nicaragua Pueda sanar Y salir adelante Como patria Como república Saludos a Dulce María Moncada Y Pues Estamos en los preámbulos De reiniciar Las transmisiones diarias Estoy tratando de De volver a A tomar el ritmo Que traíamos antes Que por razones De trabajo Por razones Personales De tiempo Espacio Y Y otras razones Pues se Se terminó De De transmitir Diariamente Pero estamos tratando De retomar Esa Buena costumbre Para mantenerlos Informados En todo lo que es El ámbito De la lucha Azul y Blanco Por la liberación De nuestra patria Por el retorno De nuestra patria A la república Por el derrocamiento De la tiranía Sandinista Y su sistema Y En ese En ese ámbito Pues nos encontramos Que Cuando uno Lleva Esa Esa Línea Anti Sandinista Nos empezamos A dar cuenta De que eso Nos trae Enemigos Nos empezamos A dar cuenta De que Algunas veces Esa línea Anti Sandinista Te hace ser Non grato A los testaferros De la dictadura Les molesta Les estorba Les estorba Hasta el hecho De que Les llamemos Tiranía Sandinista Porque ellos Quieren que A la fuerza Les llamemos Tiranía Orteguista Que digamos Que Es el Orteguismo El que Está causando Los problemas No es el Sandinismo No es cierto No sigan Engañando al pueblo El problema Es Fue Es Y será El Sandinismo Ese es el problema Llámese Como se llame Le pongan El color Que le pongan Le pongan PLC Le pongan Chamorro Le pongan Seporele Le pongan FSLN Le pongan MRS Le pongan Rojo y negro Le pongan Rojo Le pongan Anaranjado Le pongan Amarillo Verde El color Que le pongan No importa Lo sabemos Reconocer Sabemos Cuáles son Sus características Y por esa razón Pues le caemos Mal A la oposición Funcional O disfuncional Como me decía Me decía Un comentario De un usuario En Twitter Saludos A la gente De Twitter A los Tuiteros De la derecha A la gente De X Saludos A la gente De Popular Channel Allá en Youtube Yo creo Que ya Popular Channel Ya no nos Retransmite Porque nos Perdimos Una buena Temporada Si está Viendo La transmisión O si está Escuchándome Por favor Reposté En su grupo En su página Y denle Una manita Un dedito Un like Aunque no le guste Bueno Si no le gusta Pero me estoy yendo Hágalo De todas maneras Está Sumando Como dijera Santiago Urto Así que Agréguese Y comparta La transmisión Y le caemos mal A la oposición Funcional ¿Por qué? Porque la oposición Funcional Tiene otra línea La oposición Funcional Tiene otro fin La oposición Disfuncional La oposición Que no es oposición La oposición Complaciente La oposición Que quiere entrar En conscupiscencia Si no reconoce La palabra Averígüela Ahí está Google Google es buenísimo Para eso O Sirio Alex La oposición Quiere entrar Que quiere entrar En concupiscencia Con la tiranía Sandinita No soporta Esta línea No aguanta El ácido Como decimos En Nicaragua Y nos empiezan A atacar Y se arrechan Ahí está Como es que le dicen En Nicaragua Cachimberboy Cachimberboy En inglés Le dicen Gopher El Gopher Cuando tienes Un muchacho Que está haciendo Su pasantía O un muchacho Joven Que está Tiene un trabajo De nivel De entrada De principiante En cualquier empresa Le dicen Gopher En Nicaragua Pues con nuestro lenguaje Un poco más Pintoresco Le decimos Cachimberboy El Gopher Le dicen Gopher Porque le dice Go to this Go to that Go for this Go for that Go for that Gopher Entonces le dicen Gopher Es el que va El que hace todo Es el que trae café El que compra las donas El que lo mandan A abrir la puerta El que contesta A los teléfonos Es el Gopher El Gopher O el Cachimberboy Si no se quiere Americanizar El Gopher De madre deaga Está rehecho Porque Se le dijo De que la oposición Funcional Está infiltrando Está infiltrando Sandinistas En las oficinas De los congresistas Republicanos Y es cierto Es la verdad Tenemos Personajes Que han atacado A Trump Que se han expresado En contra de Trump Fuertemente Que lo han criticado Y ahora trabajan De mano a mano Con una congresista Republicana O trabajan En la oficina De una congresista Republicana Tenemos Personajes Que piden Diálogo Con Ortega Y están Metidos ahí En la oficina De las campañas Tenemos Personajes Que fueron De la seguridad Del estado Oficial No cualquier No cualquier Pelagato Oficial Y cuadro En algunos casos Como el Testaferro De Irvin Lario Hasta directores Directores De una región De la seguridad Del estado Y Estos personajes Los lleva La oposición Disfuncional Porque funciona Pero para los Sandinistas Es una oposición Funcional Para el sandinismo Una oposición Disfuncional Para la oposición Real La oposición Disfuncional Los lleva Y los introduce A la oficina Y los presenta Como activistas Porque no pueden Llevar A los verdaderos Activistas Antisandinistas Porque se les cae El teatro Se les cae La tarima Se les cae El telón Como se llama Los de atrás De los teatros El telón El telón Es el de enfrente La foto La que les pintan Ellos La 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 Recuerden que voy Manejando Tengo que Tengo que ir Viendo Para los lados Tengo que ir Poniendo atención Mientras voy Hablando La foto Que ellos Le dibujan El cuadro Que ellos Le dibujan A los políticos Americanos Un cuadro En el cual Ortega Ortega Lleva Como aníbal Actores políticos Actores políticos Los actores políticos Porque eso es lo que hacen Actuar y no hacen nada Los actores políticos Son ellos Y en este cuadro Que le pintan Al congresista O al senador O al alcalde O a la comisionada Como vimos En el caso De la comisionada De Doral Maurín Porra Que también La infiltraron Los piricuacos Le pintan Este cuadro De diálogo Negociación Elecciones Proceso electoral Y Bien bonito Se lo pintan Son Son arrechos A pintar Los jodidos Saludos A A Franklin Cajina La prostitución Funcional Dice Franklin Son Prostitutos Políticos Son Meretrices Meretrices Del sandinismo Franklin Y Este cuadro Que se lo pintan Son buenos Son arrechos A pintar Los jodidos Cuadros Se lo ponen Bien bonito Y todo Fla 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 Con uno Solo Uno Solo En la oposición Real Con un Franklin Cajina Que llega ahí Con un Milton González Con un Aida Carrión Con un Cintia Álvarez Con una Mujer Independiente Con un Activista Independiente Opositor Se les Cae el Cuadro Se les Diluye La Pintura Porque Lo primero Que se Tienen Que dar Cuenta Los Políticos Estadounidenses Es Es que Ellos Los Que acaban De Venir Los Desterrados Los Despatriados Los Que no Tienen Pasaporte Los Que están Aplicando Por Asilo No Votan Por Ellos No Votan Por Ellos No Votan Por Ellos No Pueden Votar Por Ellos Los Que Votan Por Ellos Es El Exilio Histórico Saludo A Don Marlo Marchena Que no Me Gusta Decir Exilio Histórico El Exilio Real El Exilio Verdadero El Primer Exilio Los Que Tienen 20 30 40 Años De Vivir En Estados Unidos Que Ellos Son Ciudadanos Americanos Son Los Que Depositan El Voto Para Elegir A María Elvira Zarazar Para Elegir A Marco Rubio Para Elegir A De Santi Para Elegir A Donald Trump Para Elegir A Mario Díaz Valar Para Elegir A Los Alcaldes Para Elegir A Maurín Porra No Son Los Recién Llegados Los Que Votan Por Ellos Y Eso Se Lo Recuerdo Son Ustedes Son La Oposición Real Y Verdadera Los Antisandinistas Los Los Primeros Antisandinistas Que Llegaron Al Exilio Que Ahora Son En Su Gran Mayor Ciudadanos Americanos Esos Son Los Que Los Que Sufragan El Voto Para Elegir A Los Congresistas A Los Senadores A Los Comisionados Y A Los Alcaldes No Son La Paría De Vagos Estos Que Han Llegado Los Delincuentes Que Han Llegado Los Traficantes De Pasaporte Ahí Andan Traficando Con Pasaportes Emitidos Por La Tiradía Sandinista Esos Delincuentes No Votan Por Ustedes Esos ONJeros Esos Aplicantes De Asilo No Votan Por Ustedes No Les Hagan Caso No Los Escuchen Escuchen Al Exilio Real Y Verdadero Escuchen A Los Ciudadanos Americanos Nicaragüenses Y Los Ciudadanos Americanos Nicaragüenses No Quieren Diálogos Ni Negociación Con Ortega Los Ciudadanos Americanos Nicaragüenses No Quieren Ir A Elecciones Con La Tiranía Sandinista No Quieren Con Cupicencia Con Sandinista Quieren Eliminar El Sandinismo Nosotros Queremos Que El Sandinismo Desaparezca De La Historia De Nicaragua Que Se Ha Procrito Que Se Ha Declarado Una Organización Terrorista Que Personajes Como Dora María Tey Mónica Baltodano Irvin Larios El Chino Enoch El Chino Asesino Don Albarenga Oficial Y Cuadro De La Seguridad Del Estado Que Pagan Por Sus Crímenes Eso Es Lo Que Quiere El Exilio De Ciudadanos Americanos Nicaragüenses Ahí Está El Segundo De Bayron Jerez Infiltrado En Oficina María El Vila Salazar Diciendo Que Hay Que Negociar Con Ortega Que Nadie Lo Quiere Aceptar Pero Que Esa 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 Nadie Se Atreve A Decirlo Dice Solo Él No Te Atreves A Decirlo Porque Sota Esta Ferro Del Sandinismo Te Atreves A Decirlo Porque Te Están Pagando Para Eso Te Atreves A Decirlo Porque Esa Tu Misión Ser Testaferro Del Sandinismo Y Ayudarle A La Tiranía Sandinista En El Ámbito Político Y Susurrarle Susurrarle Al Oído De Los Políticos Americanos Elecciones 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 Negociación 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 Diálogo 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 Pero No piden Lo que tienen que pedir No piden que se elimine el CAFTA Porque ellos piensan Regresar a Nicaragua A las elecciones En 2026 Y piensan Recuperar Sus Cuotas De Poder Y No Quieren Que la Economía No Quieren Que el Sistema No Quieren Que el Sistema Que ha Enriquecido Al Sandinismo Sea Derrotado Porque Entonces Ellos No Se Van Enriquecer Ellos Quieren Quitar Enriquecer A Moclin A la Chamuque Y ponerse Ellos Pero que el Sistema Se quede Se quede En su lugar Que todo Se quede En su lugar Que todo Siga Como está Porque ellos Quieren También Enriquecerse No quieren Que No quieren Que les Dañemos La Oportunidad Que se Les Va A Presentar De Enriquecerse Con El Sistema Económico Que El Sandinismo Ha Establecido En Conjunto Con El Gran Capital Claro Entonces No Ellos No Piden Por El Cafta Ellos Al Contrario Hay Que Seguir Sigan Enviando Remesas No La Revisen Como Piden Los Locos Estos De La Oposición Real Que Dicen Que Hay Que Revisar La Remesa Que Hay Que Revisar El Cafta No 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 Porque Entonces Ellos Cuando Cuando Supuestamente Tenga Acceso Al Poder En El 2026 Van A Encontrar La Economía Dañada La Economía De La Bolsa De Ellos Entonces No Quieren Que Se Presione Económicamente A La Tiranía Sandinista Ellos No Son Aplicantes De Asilo Analice Bien Esto Que Le Voy A Decir Un Aplicante De Asilo No Puede Salir De Estados Unidos Un Aplicante De Asilo No Puede Salir De Estados Unidos No Están Aplicando Por Asilo Porque Si Aplican Por Asilo No Pueden Salir De Estados Unidos Y Han Andado Viajando Por Todo El Mundo Si Tienen Pasaporte Les Cuento Si No Tienen Pasaporte No Pueden Viajar Por Todo El Mundo Como Lo Han Estado Haciendo En Ginebra Costa Rica Uruguay A Todo A Todo El Mundo En Los Entoralles Los Entoralles Que Hace La Freedom Coalition Manuel Orozco Que Paga Todo Que Hice Un Infanzón En Uruguay Porque No Le Hacían Caso Y Aquí Pago Yo Aquí Pago Yo Y Ustedes Tienen Que Hacer Lo Que Se Les Diga Así Lo Dijo Manuel Orozco No Pueden Aplicar Porque Asilo Porque Si Aplican Por Asilo No Pueden Participar En Las Elecciones Porque Estados Unidos Como Como Aplicar Por Asilo Ya Lo Dijo Marco Rubio Como Aplicar Por Asilo Como De La Mima Manera Le Aplican A Nicaragua Como Aplicar Por Asilo Político Pero Vas A Regresarte A Participar En Las Elecciones En El 2026 No Concuerda Por Eso Es que No Están Aplicando Por Asilo Si Estuvieran Aplicando Por Asilo No Pudieran Salir Del País Y Lo Que Están Aplicando Para La Ciudad No Lo Queremos Aquí Váyanse Váyanse Para España Todo Ese Montón De Zurdos Tienen 60 Salir De Estados Unidos Si No Hay Que Llamar A A Migración Y Anunciarlo Mira Hay Un Ciudadano Español Que Está Quedándose Ilegalmente En El País El Empujapapeles Cuando Se Vaya Para España Va A Hacer Una Fiesta A 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 Cuando Deje El Territorio Americano Hay Que Hacer Una Fiesta Cuando Se Vaya El Testaferro Zurdo Sandinista El Leguleo Y Sigue Trabal Hay Que Reportar Lo Que Está Trabajando Ilegalmente Todo Documento De Estados Unidos Que Tiene Ya Es Inválido Porque Ya Cambió Su Ciudadanía Al Cambiar La Ciudadanía Todos Los Documentos Que Tenía Como Nicaragüense Son Inválidos Ya No Le Sirven Para Nada Tiene Que Irse De Aquí Fuera Váyase Para España Y Y Y Oposición Funcional Nos Ha Infiltrado Los Grupos Las Organizaciones Ha Ha Tratado De Introducir Los Partidos Políticos No Queremos Partidos Políticos De Nicaragua Aquí Si quieren Hacer un Partido Político Vayan a Hacerlo A Nicaragua Aquí No Podemos Votar Aquí No Hay Derecho Al Voto Lo Mismo Lo Mismo Que Nos Han Negado El Derecho Al Voto Por Más De Cuatro Décadas Lo Mismo Que Le Han Negado El Derecho Al Voto A Los Exiliados Ahora Están Aquí Nos Quieren Meter El Cuento De Que Es Necesario Que Se Formen Los Partidos Políticos Aquí En El Exilio Nel Pastel Basura Estiercolero Sandinista Desecho Excremento Piricuaco Excremento Rojinegro Son los Partidos Políticos De Los Políticos Criobios Nicaragüenses No sirven Para Nada Lo Cambias Un Político Nicaragüense Lo Cambias Por Un Saco De Mierda Y Salir Perdiendo El Saco Perder El Valor Del Saco Libertad A Los Prisioneros Políticos Siempre Demanden Siempre Hay que Demandar Una De Las Primeras Acciones Que Tenemos Que Tenemos Tomar En Redes Sociales Todos Los Días Es Demandar La Libertad De Los Prisioneros Políticos Reposté La Foto De Jaime Navarrete Reposté La Foto Del Doctor Rubina Lara De Sancioneros Políticos La Tiranía Sandinista Dios Bendiga Dios Bendiga Nicaragua Justicia Para Los Asesinados Nicaragua Volverá A Ser República Muy Pronto Dios Los Guarde Dios Les Proteja Dios Les Bendiga Pase Buenas Tardes Hermanos Comparte La Transmisión Comparte El Video De Un Dedito Una Manito Antes Que Se Desconecte